Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio predeterminado de tu elección o de tus antros que marcaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es tu restaurante, Barrio Wheel Factory Insurgentes. Estamos todos los días de 1 a 12 de la noche. Vengan, acompáñenme a darles un recorrido. Tengo un área de terraza para fumar con pantallas y algunas luces. Le doy un área de barra para fumar con pantallas y algunas luces. Este es el salón plaza Baja. 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 En Planta Alta tenemos un salón muy amplio y los jueves y viernes contamos con karaoke y música. Nuestra terraza, área para fumar y algunas ventilaciones en la parte izquierda. Estamos con algunas pequeñas ventanas para la ventilación. Bueno, sería todo. Nos esperamos todos los días de lunes a viernes de 1 a 12 de la noche y recuerden jueves y viernes, noche de carajo. ¡Gracias!